Casi toda América Latina rechaza convalidación del triunfo de Maduro. Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay se pronunciaron sobre el fallo de la Corte Suprema. Por Agenz, France, Prece Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay rechazaron el viernes la decisión de la justicia de Venezuela de convalidar la victoria electoral del presidente Nicolás Maduro según un comunicado conjunto divulgado en Quito. Rechazamos categóricamente el anuncio del Tribunal Supremo de Justicia TSJ de Venezuela que indicó haber concluido una supuesta verificación de los resultados del proceso electoral del 28 de julio emitidos por el Consejo Nacional Electoral CNE y que pretende convalidar los resultados sin sustento emitidos por el órgano electoral expresaron los 11 países. El Tribunal Supremo de Justicia TSJ, cuya independencia gestionó una misión de la ONU para evaluar los derechos humanos en Venezuela, emitió el jueves una sentencia que certificó los resultados de las presidenciales del 28 de julio. Ante denuncias de plaudes de la oposición, Maduro había pedido al TSJ validar los boletines anunciados por el Consejo Nacional Electoral CNE, quien lo proclamó vencedor con 52% en los votos para un tercer periodo de seis años, 2025 a 2031. La oposición asegura que su candidato, Edmundo González Urrutia, gana los comicios y se acusa al TSJ y al CNE de servir al chavismo. Abrumadora evidencia Estados Unidos, que mantiene sanciones contra Venezuela y su industria petrolera y lidera la prisión internacional contra Maduro, sostiene que existe abrumadora evidencia del trunfo de González Urrutia. El fallo de la Corte Suprema carece totalmente de credibilidad, dada la abrumadora evidencia de que González recibió la mayoría de los votos, dijo Bedard Patet, portavoz del Departamento de Estado, en un comunicado. Los continuos intentos de reclamar fraudulentamente la victoria de Maduro solo exhalberan la crisis, añade el texto, que llama a emprender negociaciones para una transición respetuosa y pacífica. Liderada por la exdiputada María Corina Machado, la oposición publicó en una web copias de actas del escrutinio que sostiene, comprueban la victoria de su aspirante con el 67% en los sufragios. El chavismo desestima la validez de estos documentos asegurando que son forjados. El CNE no ha publicado resultados mesa por mesa como lo exige la ley, al alegar que su sistema fue blanco de jacqueo. Santa palabra, racionó Maduro en un mitin en la ciudad costera de La Guaira. Vamos a esperar. El canciller venezolano, Iván Gil, pidió el jueves respeto y no injerencia a la comunidad internacional. Este viernes, 10 países de América Latina rechazaron categóricamente en un comunicado conjunto con Estados Unidos el fallo que aseguran pretende convalidar los resultados sin sustento emitidos por el órgano electoral. Solo una auditoría imparcial e independiente de los votos que evalúe todas las actas permitirá garantizar el respeto a la voluntad popular, indicó el documento. Machado, saludó el comunicado. A estas alturas nadie se traga la burla maniobra del TCJ para esconder las actas que aguantan la apabullante victoria de González Urrutia, escribió en la red X. El régimen se equivocó. Lo que el TCJ sentenció fue su complicidad con el fraude del CNE. Lejos de cerrar el caso, han acelerado el proceso que cada día aísla y hunde más a Maduro, añadió. En contraste, los gobernantes de Cuba, Miguel Díaz-Canel y Nicaragua, Daniel Ortega, felicitaron a Maduro. El presidente de México, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, ha evitado cuestionar los resultados electorales. Vamos a esperar a que se den a conocer las actas. López Obrador formó parte de una iniciativa conjunta con sus pares de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva y de Colombia, Gustavo Petro, para promover una negociación. Lula y Petro propusieron una nueva elección, idea rechazada de plano por Maduro y la oposición. Resultado verificable Hay que probar este resultado electoral y, de momento, no hemos visto ninguna prueba, dijo este viernes, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Mientras no veamos un resultado que sea verificable, no lo vamos a reconocer, declaró a la prensa Borrell en Santander, España, donde dijo estar intentando que los 27 países de la Unión Europea fijen una posición como bloque. Por lo pronto, el gobierno español pidió que se publiquen de manera integra y verificable en las actas. El TSJ, que no presentó detalles técnicos del peritaje, dijo en su sentencia que el material electoral peritado queda bajo su resguardo y exhortó al CNE a publicar en Gaceta Oficial los resultados definitivos sin pedir detalle mesa por mesa. El ex candidato opositor Enrique Márquez presentó este viernes un recurso que pide a la Sala Constitucional del TSJ revisar la sentencia de la Sala Electoral. Juristas denuncian que la Corte tomó atribuciones que corresponden al CNE. El TSJ, sin embargo, dijo el juez que su fallo es inapelable.